Nosotros como asamblea vecinal del barrio Malvina y 30 hectáreas nos estamos movilizando exigiendo una respuesta por parte del gobierno a nivel nacional y a nivel provincial con el tema de mercaderías. Nosotros ya hemos presentado una nota de desarrollo humano y la cual hasta ahora no hemos tenido respuesta. Y por otro lado también manifestándonos a lo que fue después de la reelección de Gerardo Morales donde ya no se promocionan malos descuentos y sin embargo la inflación aumentó y el hambre de los bolsillos de la gente de los sectores populares, humildes, empobrecidos, no da abasto. Nosotros tenemos tres comedores y tres merenderos donde cada uno de ellos asisten más de 200 chicos, niños, niñas, también adultos mayores y para muchos y muchas de ellas es el sustento único del día que tienen. Entonces no tenemos respuesta por parte de provincia ni de nación, así que no estamos movilizándonos acá. Presentamos un petitorio acá al Carrefour. Y ahora la están evaluando, se la mandaron para Buenos Aires para ver qué es lo que dice el núcleo que maneja todas las cadenas nacionales. Solicitamos 300 cascas de leche, 300 kilos de sémola, 300 kilos de harina, 300 kilos de arroz, 300 kilos de azúcar, 300 kilos de yerba mate, 300 kilos de fideos, 300 cascas de té, 300 litros de aceite, 500 pollos. Con un pollo, con un fideo, podemos llegar a solventar un poco la necesidad. No decimos que es la solución a la pobreza, pero sí es un alivio donde no perseguimos ningún fin político ni partidario, ni de punterín, ni de nada por el estilo. Decidimos, bueno, el supermercado del Carrefour por ser una cadena nacional, por ser una multinacional y por facturar millones y millones en base a la necesidad de la gente. ¡Gracias!